... ...del eucalipto se utiliza casi todo... ...desde la leña hasta para extraer su esencia... ...son los calderistas de destilación... ...un oficio antiquísimo... ...del que esta familia ya va... ...por la tercera generación. Mi padre toda la vida de Dios... ...ha dedicado al tema del eucalipto... ...ha estado cortando, ha estado haciendo calderas... ...y cuando nosotros ya teníamos uso de razón... ...y salimos del colegio con 14 años... ...pues nos rescató a mí y a mi hermano... ...y estuvimos pues prácticamente... ...hasta que nos fuimos a la mili. Ahora es su hijo David. Y ahora pues yo se lo quiero transmitir también a mi hijo... ...y mi hijo que se lo transmita al suyo si es posible. David, ¿te gusta el oficio? Sí, por supuesto... ...aparte que es un trabajo curioso... ...y que somos los únicos aquí prácticamente en Andalucía... ...que realizamos este tipo de trabajo. Este trabajo se hace bien, no es un trabajo que digamos duro... ...ahora no. Y es bonito al mismo tiempo, por supuesto, claro. David, ¿aquí empieza todo en el campo? Aquí, aquí es donde todo empieza, aquí. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues estamos recogiendo lo que es la hoja del calypto... ...que se ha derribado... ...y nosotros lo que hacemos es recoger todo lo que es la materia prima... ...para su posterior destilación. ¿Aquí también se tritura la rama? Aquí, aquí. Aquí nosotros lo hacemos todo montones... ...y posteriormente llega lo que es el trastor con la máquina trituradora... ...la tritura... ...y ya se la lleva triturada para las carteras. José Antonio, y del campo ya tenemos aquí la hoja de eucalipto triturada. Exactamente. Ahora procedemos a coger con el trastor y la pala... ...y vamos llenando las carteras... ...una vez que están las dos carteras llenas... ...pues tapamos las carteras a vapor... ...le decimos nosotros vapor cuando le vemos el vapor salir... ...por la parte de arriba de la caldera... ...es cuando ya calculamos que está la caldera prensada... ...al 100% y empezamos a tapar... ...y ahí de ahí empezamos a alimentarla abajo... ...echándole fuego... ...e intentar que los vapores suban para arriba... ...los vapores atraviesan lo que es las tuberías, las mangas... ...le decimos nosotros... ...y va a caer un serpentín, un depósito grande que tenemos ahí lleno de agua... ...con un serpentín... ...y empieza a condensar el vapor. ...del serpentín que tenemos ahí... ...os Antonio sale ya el producto acabado... ...el aceite de eucalipto... ...que para qué se utiliza... ...se utiliza pues nuestros proveedores... ...o sea nuestros compradores que nos compran el producto... ...la usan para cosméticos... ...la usan para perfumería... ...y la usa para fines de los resfriados... ...de las personas, claro está. Aceite de eucalipto 100% natural... ...elaborado por esta familia de tres generaciones ya... ...y que sin duda es... ...la esencia de Doñana. Sí señor, la esencia de Doñana... ...destilando en las hojas de eucaliptos... ...de esta parte de Andalucía.